El Extraordinario Todos le preguntaban lo mismo. En la primavera de 2020 estábamos encerrados en casa por la pandemia. Ricardo Cubedo bajaba a tirar la basura y cuando se encontraba a alguien... Hola Ricardo, buenas noches. Mucha gente me preguntaba, ¿y tú cuándo crees que va a haber una vacuna? Y la contestación era, bueno, pregúntame primero si va a haber una vacuna. Porque desde el principio todo el mundo ha dado por garantizado que va a haber una vacuna. Y hacer una vacuna no es como hacer una furgoneta, que sabes cuándo empiezas y sabes cuándo la camas. Hay un montón de enfermedades infecciosas que matan miles y miles y miles de personas, como puede ser el SIDA o como puede ser la malaria, que se lleva intentando conseguir vacunas desde hace décadas y no se consigue una vacuna, de manera que no había ninguna garantía. Se lo preguntaban porque Ricardo Cubedo es médico. Es médico especialista en oncología y divulgador científico desde hace más de 20 años. Ricardo vivía el día a día de la pandemia en su hospital. Le hacían tantas preguntas y veía tanto desconcierto que decidió enviar cada noche un audio de WhatsApp a sus amigos para contarles lo que iba viendo y lo que iba aprendiendo. Lo que pasa con las curvas de contagio a partir de dos semanas ya dependerá solo de nosotros, de la gente, de los contagios que están teniendo lugar hoy mismo, una vez que ya debíamos estar encerrados en casa. Sus audios se hicieron virales. Sus amigos los enviaban a otros amigos, y esos amigos a otros y a otros, y le pidieron que siguiera mandándolos para ayudarles a entender la pandemia y cómo iba a cambiar nuestras vidas. Yo soy Mar Abad y soy periodista. A mí también me llegaron los audios de Ricardo. Me apasiona la ciencia, pero me aburre cuando la enseñan con frialdad. Algunas explicaciones científicas me suenan a discursos metálicos, sin garra y sin piel. Me parecen disertaciones totalmente desconectadas del humano. Y a los humanos, lo que nos gustan, son los relatos, las metáforas, las escenas, la emoción. Por eso me sorprendió Ricardo. Y Ricardo, a la vez, estaba muy sorprendido con otra cosa. En cambio, se da la paradoja que ahora que tenemos ya la vacuna, la pregunta no es oye, ¿tú cuándo crees que me voy a poder vacunar? La pregunta es ¿tú te vas a vacunar? Porque yo, es que no me fío, porque me han dicho que tan rápido, que esto no va a ser seguro, que puede tener efectos adversos. Yo me voy a esperar a que se vacunen los demás. A Ricardo le chocó esta reacción ante la vacuna. Y de ahí surgió la idea de hacer este podcast. Nos dimos cuenta de que muchas personas apenas conocíamos las vacunas. Pensamos en la historia y citamos la Revolución Francesa, la llegada a la Luna, la aparición de Internet. ¿Pero las vacunas? ¿Quién se acuerda de las vacunas? Y sin embargo, a partir del siglo XIX cambiaron drásticamente el curso de la historia. Hoy apenas hablamos de la viruela, pero se cree que mató a unos 300 millones de personas en el siglo XX. ¿Y cuántas caras desfiguró? La viruela era una enfermedad trágica y letal, pero nosotros nos hemos librado de ella porque un médico inglés inventó la vacuna. La inventó viendo lo que ocurría cuando las mujeres ordeñaban vacas. Y de ahí le viene el nombre de vacuna, de vaca. Tampoco sabemos muy bien cómo funcionan las vacunas, ni el sistema inmunológico, ni el ARN mensajero, aunque es muy fácil entenderlo cuando Ricardo te lo explica diciendo que es como un mensaje que te envía un amigo por WhatsApp. Ricardo nos va a explicar todas estas cosas, desde los primeros intentos en el siglo XVIII hasta cómo sería un mundo sin vacunas. Pero antes de empezar, quiero preguntarle algo. Ricardo, ¿tú te has vacunado? Yo me he vacunado ya, he recibido ya las dos dosis de la vacuna. Y la verdad es que me he vacunado primero por responsabilidad social, porque el objetivo de la vacuna, y no hay que olvidarlo, es romper la cadena de transmisión. Uno se vacuna más por los demás que por uno mismo, que es la misma razón por la que uno se pone la mascarilla. Pero luego también no te lo niego por egoísmo, porque en mi grupo de edad la mortalidad es del 3%, que no es un desperdicio, ni muchísimo menos. Yo soy médico y he visto morir a mucha gente en el hospital y sinceramente es un cáliz que quiero que pase de mí. Iniciando viaje en el tiempo. Vacunas. De los primeros intentos en el siglo XVIII a los grandes hitos de hoy. Un podcast de Ricardo Cubedo y Mar Abad. Récord histórico. La vacuna contra la COVID-19 ya tiene fecha de salida y ha pulverizado los mejores pronósticos. Médicos e instituciones de todo el mundo han luchado sin descanso para conseguir lo que se prevé será... La ciencia ha ido más rápido que nunca en esta pandemia. El catedrático en microbiología Ignacio López Coñi cuenta que en solo unos días descubrieron la causa de esa enfermedad extraña que apareció en 2019 en China. Era un nuevo coronavirus. En su libro preparados para la próxima pandemia dice que el 13 de enero de 2020 la web de la Organización Mundial de la Salud ya publicó el protocolo de la PCR para detectar el virus. Y en mayo había 270 pruebas diagnósticas distintas. En pocos meses secuenciaron más de 90.000 genomas de los virus de personas enfermas de COVID-19 de todo el mundo. Y en seis meses se publicaron 40.000 artículos científicos sobre el virus que provoca esta enfermedad el SARS-CoV-2. Estábamos impacientes. A ver cuándo nos vamos a librar de este maldito virus. Y de pronto, en solo 10 meses, aprobaron la primera vacuna, la de Pfizer y BioNTech. Al momento, otra, la de Moderna. Y otra, la de Oxford y AstraZeneca. En menos de un año, hay tres. Esto es un hito en la historia de la ciencia. Jamás se ha desarrollado una vacuna en tan poco tiempo. Aunque algunos, en vez de verlo como un logro, lo miran con desconfianza. Y entonces, llegan las teorías mágicas y conspiratorias. ¿Qué teorías? Oye, teorías, y no sabes si realmente con la vacuna te pueden poner un microchip o te puede cambiar el ADN. Yo la verdad es que no lo sé. Hemos oído decenas de bulos y a cuál más estrambótico. Pero ¿de dónde salen todas estas teorías conspiratorias? Un grupo de científicos de varios países han publicado una guía para desmentir bulos sobre la vacuna en la revista científica The Conversation. Hablamos con uno de sus autores, el virólogo José Ángel Reglanada. Por mencionarte los que están más descabellados, pues al parecer hay gente que propone que estas vacunas contienen células de efectos abortados, ¿no? Entonces, me parece increíble la imaginación y hasta dónde puede llegar pues gente con este tema, ¿no? Otra de las preguntas que se manejan es si nos vacunamos nos podemos quedar estériles, o sea, realmente sorprendente lo que la gente piensa, Uno de los primeros bulos que oímos es que Bill Gates quería introducir un microchip en la vacuna para poder controlarnos. La idea o el origen de esto viene de una de las declaraciones que Bill Gates hace tiempo mencionó de utilizar micropartículas, por ejemplo, en las vacunas, pero eso es totalmente diferente a inyectar un microchip dentro de la vacuna. Realmente, para las vacunas se utilizan, por ejemplo, nanopartículas. Esto lo que me va a permitir es en sí encapsular el ARN mensajero sobre todo y protegerlo para que llegue al sitio de acción. También han hecho culpable del virus a la tecnología 5G. Una de las primeras regiones, sobre todo de China, en la ciudad de Wuhan, pues fue, algunas de las personas manifiestan que es la primera ciudad que lanzó la tecnología de 5G. Sin embargo, pues esto fue completamente demostrado que es falso porque realmente existen más de 16 ciudades en China que utilizan esta tecnología y no tienen ninguna relación con el origen del virus. Otra de las razones es, por ejemplo, que alguna de las ciudades que tenían un pico endémico del virus se asociaba con la presencia de la tecnología 5G, pero finalmente esto fue revocado porque sabemos que, por ejemplo, en algunos blotes de Anáfrica, sabemos que no cuentan con la tecnología 5G. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso? Llegó un momento en que, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, un grupo de personas pues llegó inclusive a destruir las torres de antenas del 5G. Pero tampoco hay que extrañarse tanto por la rapidez de esta vacuna. La del ébola se consiguió en solo 18 meses y a nadie le dio repelús. En las zonas de riesgo, todo el que puede no duda en ponérsela. Fecha fijada año 2021. El viajero del tiempo nos exponía el tema. Los ojos grises le centelleaban y su rostro, habitualmente pálido, estaba medio gris. Bueno, pues vamos allá. Espero que estés preparado. Deberás seguirme con mucha atención. Tendré que contradecir las ideas de Jair Bolsonaro y Miguel Bosé. Nadie que se puso la vacuna se convirtió en cocodrilo y nadie pudo encontrar un solo microchip en las vacunas. ¿No nos vendrá ese asunto demasiado grande para empezar? En realidad, eso es lo anecdótico, Filby. Los argumentos eran estrafalarios, pero lo increíble es que acabó extendiéndose la desconfianza en la vacuna y la mayoría de la población no se vacunó. ¿Ni los sanitarios? Sí, los sanitarios sí y los científicos también. Pero los que se informaban a través de memes no se vacunaron. Oías a mucha gente decir de algo hay que morir o si comes bien y eres feliz no vas a pillar la enfermedad. Parecía que todo lo que habíamos aprendido de la ilustración se lo había llevado un huracán. Muchos sospechaban de la ciencia y se oían teorías alucinantes. Que las vacunas eran un experimento mundial, que nos iban a cambiar el código genético para la mutación total de la especie humana. ¿Y la gente se lo creía? Vaya que sí se lo creían. Creían decenas de teorías conspiranoicas y negaban lo que tenían delante de sus narices. Que había un virus que podría matarlos a todos en pocos días. Pero el desastre no fue solo sanitario. Las colas del hambre se hicieron habituales en todas las ciudades. Miles de personas que habían vivido siempre como clase media hacían colas de horas y horas por un plato de arroz. Había autónomos de todas las profesiones. Entrenadores deportivos, artistas, actores, muchos cines, teatros, salas de concierto y todo tipo de garitos tuvieron que cerrar. Había tanto paro. Me imagino un mundo que en vez de ir hacia adelante va hacia atrás. Y así fue. Había una miseria que hoy no podéis ni imaginar. Cada vez había más bolsas de pobreza, más bolsas de infección. El virus se extendía mientras la economía se contraía. Y los hospitales estaban siempre saturados. Aumentaron las muertes por cáncer y otras patologías que antes se pillaban a tiempo. Entonces el que iba a un hospital no era una revisión, era por un asunto serio. ¿Y los viajes? ¿Todo siguió paralizado? Apenas se viajaba, Philby, y el mundo se hacía cerrado y provinciano. La gente no miraba más allá de su barrio o su ciudad. ¿Y qué ideas les venían a la cabeza? Se oían discursos que parecían sacados de los nacionalismos del siglo XIX. Me estás hablando de 2023, pero no me recuerda ni al XIX. Se me vienen imágenes de la peste negra del siglo XIV. No aprendemos, Philby. No aprendemos. Hay tres razones que justifican, que explican muy bien por qué las vacunas del coronavirus se han desarrollado con tanta rapidez y ninguna de ellas tiene que ver con la seguridad en absoluto. Todo el planeta trabajando junto y a la vez. La primera es que nunca, jamás en la historia ha habido una cooperación internacional tan masiva para conseguir un solo objetivo. Prácticamente no ha habido ningún laboratorio en el mundo que pudiera aportar algo, que no haya parado aquello que estuviera haciendo y se haya dedicado a investigar acerca del coronavirus. No estoy hablando solamente de laboratorios de virología, sino de cualquier tipo de laboratorio. Un ejemplo muy bueno es el laboratorio BioNTech que es el que ha sacado la vacuna, la vacuna de Pfizer. Este es un laboratorio que se dedicaba fundamentalmente a investigar sobre el cáncer. Lo que pasa que la tecnología que usaba, la de la RN mensajero, se dieron cuenta que podía derivarse para intentar conseguir una vacuna. Así lo hicieron y con mucho éxito. La agilidad de las instituciones y no perder ni un segundo. La segunda razón es la cooperación que ha existido entre los distintos agentes que tienen que ver con el desarrollo y la aprobación de una vacuna. No solamente es la investigación, están las agencias reguladoras, que son aquellas que dan finalmente el permiso para que un fármaco se comercialice. La Agencia Europea del Medicamento en Europa y la FDA en Estados Unidos. Normalmente eso es procesos administrativos muy farragosos que llevan muchos pasos, mucho papeleo, mucha traducción a todos los idiomas de la Unión Europea en el caso de Europa, muchas revisiones, muchos plazos para que la gente tenga tiempo de revisar los papeles y todo eso se ha cortado extraordinariamente en el caso de la vacuna del coronavirus. Las personas que tenían que evaluar la investigación lo estaban haciendo prácticamente en tiempo real. No se estaban esperando a que se terminara, a que escribieran un documento, a que lo enviaran, estaban haciéndolo mientras estaba sucediendo. Y a veces eso requiere cosas como, por ejemplo, viajar a una fábrica para evaluar la calidad de la fabricación, evaluar que en cada vial entra exactamente la dosis que tiene que entrar, evaluar que no hay posibilidades de contaminación. Eso requiere auditorías en los hospitales donde se han hecho los ensayos clínicos, requiere revisar una a una los documentos de todos los pacientes para asegurarse de que los datos que se han provisto intencionadamente o no intencionadamente no son erróneos. Cada uno de las cifras que se han proporcionado y eso normalmente se hace después de que se terminen los ensayos clínicos, en este caso se ha hecho al mismo tiempo. Los voluntarios pero esas razones en realidad son mucho menos importantes que la tercera que es la más importante que es tan obvia y es tan clara la tenemos tan a la vista que no nos damos cuenta y es que hemos desarrollado una vacuna durante una pandemia y eso jamás había sucedido antes. Entonces te pongo un ejemplo si tú quieres ahora mismo trabajas en una multinacional farmacéutica y dices joder una idea muy buena para desarrollar una vacuna contra la hepatitis B y vas a los comités correspondientes y te dan luz verde para desarrollar tu vacuna pues primero vas a tener que hacer un ensayo clínico y vas a necesitar decenas o centenares de miles de voluntarios que permitan que se les vacune o con la vacuna real o con un placebo. Tú vas a tardar años en conseguir esos voluntarios si tú me pides ahora que me presente voluntario pues seguramente te diré que no porque para empezar yo no tengo la percepción de que esté yo en riesgo de contraer hepatitis B de manera que vas a tardar mucho tiempo en reunir decenas de miles de voluntarios pero eso no es lo peor lo peor es que cuando tengas decenas de miles de voluntarios te tienes que sentar a esperar que unos cuantos miles se contagien espontáneamente de la hepatitis porque es la única manera de demostrar que tu vacuna es eficaz cuando tengas 8.000 contagiados mirarás cuántos de esos 8.000 habían llevado la vacuna y cuántos habían llevado el placebo y verás si funciona o no funciona pues tardar 6, 7, 8 años en que esas personas se contagien espontáneamente de la hepatitis B nada de eso sucede ahora en el momento del coronavirus desde el momento que aparecen los ensayos clínicos tienes en la puerta más voluntarios de los que realmente necesitas porque la gente realmente siente que está en peligro muchos de los voluntarios que se presentan para los ensayos clínicos son sanitarios o son familiares de sanitarios pero sobre todo estamos en mitad pues de una tercera oleada hiper contagiosa de manera que en cuanto tengas los voluntarios en muy poquito tiempo vas a tener los casos que necesitas para averiguar si tu vacuna es eficaz o no es eficaz y esa es la tercera y más importante razón por la cual se ha desarrollado tan rápido la vacuna sin comprometer en nada la seguridad y como le gusta esto a Ricardo yo como partícipe digamos de la civilización occidental como hijo de la ilustración del pensamiento científico me siento orgulloso de pertener a esa raza humana que es capaz de hacer eso fecha fijada año 2021 el viajero del tiempo nos exponía el tema los ojos grises le brillaban y su rostro habitualmente pálido estaba colorado y vivaz bueno pues vamos allá deberás seguirme con mucha atención ahora tú ves la pandemia de 2020 de un modo confuso porque aún la tienes encima estáis en la segunda ola la tercera ola con cifras de muertos subiendo y bajando pero las cosas empezaron a cambiar cuando llegaron las vacunas no ocurrió de sopetón fue un proceso de muchos meses pero frenó el declive en el que había entrado no solo la salud pública y la economía sino el estado de ánimo colectivo y no nos vendrá ese asunto demasiado grande para empezar en absoluto el humor social es uno de los factores clave para llevar a un país a la ruina o convertirlo en un lugar próspero cuando cunde el desánimo y la desconfianza muchas cosas empiezan a hundirse en efecto dominó la gente se encierra en sí misma y cae la economía la cultura el progreso la solidaridad pero cuando todos se unen en un objetivo común se logran avances increíbles aquí todavía hay gente que saca el crack del 29 y hace paralelismos históricos como si esta década de los 20 fuera a acabar en otro desastre a finales de 2020 llegaron las primeras vacunas hubo que esperar un tiempo para que la economía se recuperara después de tanto trabajador en paro tanta empresa cerrada y tanto comercio a medio gas pero cada vez había menos enfermos graves y eso levantó el ánimo los hospitales dejaron de estar colapsados los aforos se ampliaron y volvió la vida a las ciudades muchos empezaron a viajar y todo volvió a ser como antes de la pandemia espera vamos a ver es ridículo pensar que se puede volver a una vida anterior como si no hubiera pasado nada los acontecimientos traumáticos dejan muchas lecciones para los que están dispuestos a aprender y te hacen cambiar algunos hábitos a pesar de que casi ya no había COVID y si alguien lo pillaba era muy leve casi nadie saludaba con dos besos a un desconocido se veía intrusivo como algo baboso es que ahora la pandemia nos parece un frenazo en la historia del mundo fue realmente así fue un frenazo económico un derrape pero la ciencia supuso un avance nos enseñó a trabajar a una velocidad increíble y la población por fin se dio cuenta de lo importante que era la investigación la ciencia no es una cosa de laboratorio es nuestro día a día es nuestra vida bueno lo que nos salva la vida TikTok se llenó de vídeos de ciencia y en Twitch podías ver a un montón de streamers hablando de temas científicos aparecieron videojuegos increíbles y algunos de los nuevos ídolos de la cultura pop eran científicos ídolos como puede ser un actor un futbolista o un youtuber sí sí como lo oyes aunque no es nuevo eso de admirar a los científicos a finales del siglo XIX en los países anglosajones estaban muy bien considerados en las fiestas de la alta sociedad de Estados Unidos no invitaban a humoristas o a las Kardashian de turno llamaban a científicos a inventores llamaban a Tesla a Edison para que mostraran sus experimentos o sea que vamos a la vez hacia el futuro y hacia el pasado pero hay que ser pacientes tener vacunas no nos va a cambiar la vida de un día para otro tu vida diaria no va a cambiar mucho después de que te vacunes en los meses siguientes aquí lo que nos tenemos que preguntar es lo que va a cambiar la humanidad dentro de un año la vacuna si lo hacemos bien es el principio del fin de esta pesadilla y que lo que nos va a permitir en un plazo que nadie puede pronosticar pero que probablemente un año es razonable decirlo volver a nuestra vida normal todos a la vida de antes a ir sin mascarillas a ir al colegio sin problemas a coger un avión a ir a un restaurante pero todos a la vez y pasado un tiempo porque tú te vacunes hoy mañana no te vas a poder quitar la mascarilla porque toda tu familia se vacune mañana no vas a poder saltarte una serie de normas que atañen a todos porque no es lo mismo que la vacuna te proteja de contagiarte que que te proteja de contagiar a los demás tú puedes estar vacunado y puedes seguir actuando como vía de transmisión del virus hacia otras personas por lo menos momentáneamente que cambia si te vacunas y no te vacunas en el comportamiento de día a día de momento nada cambia radicalmente tu posibilidad de morir de una enfermedad terrible que es que yo creo que ya no nos hemos olvidado que COVID es una enfermedad terrible que ha matado miles y miles de personas de un día para otro con la vacuna la probabilidad de enfermar de la COVID-19 se reduce en un 90% no está mal que es de lo más eficaz que hay en vacunas más eficaz que la mayoría de las vacunas que le ponemos a nuestros hijos porque no hay vacuna perfecta quiero decir tú tienes que decidir a partir de cuánto digo que esta vacuna es eficaz a partir de cuánto va a ayudar a la humanidad y siempre se había barajado la cifra de una eficacia del 70% hasta incluso algunos la bajaban al 50% es decir si la vacuna impide que se contagien 5 de cada 10 que se tenían que contagiar junto con los que se inmunizan porque cogen la infección pues poco a poco vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño que hace que el virus se extinga bueno no es del 50% no es del 70% es del 90% de verdad que no habíamos soñado una eficacia semejante tus posibilidades de enfermar disminuyen drásticamente y es verdad que alguien me puede decir ya pero es que ahora la gente no se está muriendo del coronavirus se están muriendo muy pocos es decir casi casi como que prefiero cogerlo y me quedo inmunizado porque la mortalidad ha bajado mucho cierto la pregunta es ¿por qué ha bajado la mortalidad? porque el virus no parece menos mortal probablemente una de las razones por las cuales ha bajado la mortalidad seguramente la más importante es porque el sistema sanitario ya no está colapsado acordáramos cuando decíamos a mí me entran escalofríos por la espina dorsal cuando lo pienso que le decíamos a la gente no vengas al hospital si no tienes dificultad respiratoria esa persona ya tenía una neumonía desde hacía dos días pero es que no había otra es que con los que venían con insuficiencia respiratoria casi 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 no podíamos estuvimos al borde del colapso el colapso significa que estás de parto y no te atienden te quedas en la calle y estuvimos así estoy poniendo el índice y el pulgar muy cerquita eso seguramente es la razón por la que antes moría mucha gente y ahora está muriendo mucha menos gente espérate que tengamos otra aleada como la que teníamos y a lo mejor tenemos la misma mortalidad con lo cual la primera consecuencia de vacunarte es que tienes un 90% menos de entrar por ese camino y la segunda consecuencia y es desde mi punto de vista la más importante es que pones tu grano de arena para acabar con esta pandemia si no te contagias ya no vas a ser transmisor es decir solamente vamos a acabar si todo el mundo o un porcentaje muy grande de gente se torna inmune al coronavirus y solo hay dos maneras de volverse inmune con muchos años con muchos muertos con mucha pena y con mucha ruina económica contagiándonos todos o aproximadamente en un año vacunándonos y esa es la segunda consecuencia de vacunarse si mucha gente no se vacuna una posibilidad es que queden bolsas de la infección que nunca se marchen hemos tenido dos enfermedades muy parecidas a la COVID-19 el SARS y el MERS muy 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 parecidas una desapareció el SARS si no vuelve en principio se ha extinguido el MERS se ha quedado acantanado en Oriente Medio y la gente sigue teniendo MERS en Oriente Medio y siempre existe un peligro de que a partir de ahí como del ébola en África en algún momento salte la chispa de una nueva pandemia ese es uno de los grandes riesgos de las pandemias que no son fáciles de erradicar pueden ser muy persistentes y esa es la incógnita que tenemos ahora con las vacunas de la COVID-19 no es su eficacia sino cuánto tiempo protege de la enfermedad si la inmunidad dura toda la vida fenomenal tú no te quieres vacunar yo me vacuno yo estoy protegido pues si a ti te viene la enfermedad y acabas muriendo pues bueno pues lo voy a sentir mucho si te contagias y te lo pasas asintomática o te curas como la mayoría de la gente sin ninguna consecuencia me voy a alegrar mucho pero si mi inmunidad y la de mi familia y la de mis amigos y la de mis compañeros de trabajo no dura toda la vida y dura 3, 4, 5 años y sigue habiendo una bolsa de COVID-19 pegando vueltas porque ha habido mucha gente que no se ha vacunado a lo mejor de aquí a 5 años estamos otra vez igual así que esas son las dos grandes diferencias de vacunarte a no vacunarte yo creo que la responsabilidad global es muy muy grande es exactamente igual que lo de ponerte la mascarilla tú te pones la mascarilla en muy pequeña parte para protegerte igual egoístamente lo haces por eso pero realmente te la deberías de poner para no contagiar a los demás si eres un portador asintomático las vacunas han ayudado a erradicar muchas enfermedades que han sido grandes pesadillas hoy apenas hay rubeola viruela o hepatitis C y es probable que pronto desaparezca la polio vete tú a llevar un programa de vacunación a la polio a África y verás la gente recorriendo a pie 60 kilómetros descalzos para que le den la vacuna de la polio y en cambio aquí algunos andan con remilgos es como que dijera vamos a regalar dinero se puede obligar a la gente a que coja dinero vamos a ver si te están regalando dinero si te están vacunando de la enfermedad que más rápido se ha extendido por la faz de la tierra prácticamente en la historia de la humanidad es un regalo como que vamos a discutir si se obliga pero si lo que tenemos que estar es pidiendo a gritos que nos vacunen en el próximo capítulo Ricardo Cubedo te explicará cómo funcionan las vacunas hablará del sistema inmunológico y del cerebro y te contará por qué la vacuna le parece el medicamento más hermoso es que es el único fármaco capaz de beneficiar a quien no se lo pone vacunas es un podcast del extraordinario guión científico Ricardo Cubedo dirección editorial Mar Abad dirección creativa Marcus H diseño sonoro Andreu Quesada producción Nus Cuevas estrategia y difusión Marin Alonso Carriazo producción ejecutiva David Cantoya y Oscar Hormigos el extraordinario tiene sus Jackmen en colección solo ellos ponen la gasolina y les cambian las ruedas para que la máquina vuele y le hagan las ruedas que las ruedas están en la gasolina y le hagan las ruedas se han convertido